¡Ay! ¡Papá! 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 Fueron varios años de trabajo Pregunté a los señores ¿Dónde ya me reacé? ¡Papá! Si quieren pruebas se los compreo Mi historia no crea que es un cuento La verdad se relata en escuderes ¡Papá! 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 Siempre he sido bueno para trabajar en mi izquierda relacionado y subiendo como un árbol Hoy en día yo soy el que administra la estructura de la negra familia de la mafia allí en el nuevo Sicilia ¡Papá! 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 ¡Papá!